La madre Isabel de la Encarnación, llamada Isabel de Bonilla, nació en la ciudad de Los Ángeles de la Nueva España el 3 de noviembre de 1594. Hizo a esta monja notable por su sumisión, humildad y grandes virtudes monacales, pero sobre todo por la valiente y terrible lucha que desde el momento que pisó el claustro tuvo que sostener contra los entonces llamados demonios que se le presentaban en formas humanas y la persuadían a que interrumpiese el noviciado y no tomara el hábito. Ella escribía todos los fenómenos de que se sentía presa. Murió, en opinión de mártir y santa, el día último de febrero de 1633. Coloquio Internacional en la Mirada de Otros. Retratos y autorretratos de escritores de los siglos XVI a XX. Te esperamos del 19 al 23 de abril a partir de las 5 de la tarde por Facebook Live y YouTube del Colegio de San Luis y FESA Catlán. ¡Gracias!